La playa es un pequeño sector de la capital colombiana, que hace 60 años era una de las zonas más exclusivas en Bogotá. Hoy es el principal centro donde los colombianos honran día y noche al mariachi. Este lugar se convirtió en la casa de decenas de mariachis donde ofrecen sus serenatas. Es un espacio en el que se siente y se vive el ambiente ranchero. Creo que Colombia honra de manera muy importante la música del mariachi. Los franceses les decían que eran grupos de mariachis y la gente lo castellanizó o lo mexicanizó como mariachi. He dado cuenta de mi experiencia, es que no hay matrimonio o no hay pedida de mano que se respete sin un mariachi. Así de ascendrada, así de aceptada, así de querida es la tradición del mariachi en Colombia. Este movimiento de mariachis en Colombia fue una obra de un grupo de gestores culturales que llegó a este país en la década de los años 50. Ahora salen grupos a ofrecer serenatas a los países vecinos, incluso a Europa y Asia. Con información e imágenes de Benmiro flanco corresponsal en Colombia, Motimex.